Bienvenidos. Iniciamos con la apertura de la propuesta de la licitación ADQ-LPN-004-2021 para la adquisición de dos camiones compactadores de basura. Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a tomar lista de licencia. Ciudadano Norma del Carmen Rosco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Arquitecto David Alejandro Martínez Hernández. Presente. Licenciado Fernando Lecén Síñez. Presente. Ciudadana María del Carmen Callejos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Repaya con la internet. Licenciado Juan José Navarro González. Presente. Y licenciado José Fabián Martín Villalobos. Presente. Y comentarles. Tenemos cinco participantes para esta licitación. Para la Secretaría de Sobre. Que vienen siendo la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. representada por el ciudadano José Ramón. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña comercializador. Perfecto Socorro S.A.S.B. representada por el ciudadano José Félix. Gracias. Bienvenido. Nos acompaña la empresa también Grupo Cerca S.A.S.B. representada por el ciudadano Alberto Abrán. Bienvenido. Y nos acompaña la empresa importadora y exportadora de equipos municipales S.A.S.B. representada por el ciudadano Víctor Manuel Salazar. Presente. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña la empresa de equipos y metal mecánica de Occidente S.A. representada por el ciudadano José Armando Novoa. Bienvenido. Y vamos a dar inicio conforme llegaron a abrir los soles. Ingeniería Metálica. Ramón. Gracias. 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 Muy bienvenido, señor Tacho. Bienvenido, Tacho. Muy bien. Les hago presentación. La propuesta económica con un pedazo a sobres y la propuesta técnica. Y cuenta con la carta 1, que es carta de aceptación de las bases, y carta 2, carta para participar en la presentación de la propuesta, fuera de los soles. Vamos a abrir la propuesta técnica. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! También cuenta con copias ratificadas y copias simples del poder del apoderado real. También cuenta con la copia certificada y copias simple del IFE del apoderado legal. Cuenta con el anexo 1 que es la propuesta técnica. Trae el currículum de la empresa. Trae la carta 4 que es la carta compromiso de entrega. Trae la carta de apoyo del chasis cabina del distribuidor. Carta garantía. Cuenta con un manifiesto de que son fabricantes de la caja compactadora. Trae la carta 5 que es la carta compromiso de precio fijo. También anexo la carta 6 que es la carta garantía del producto y servicios ofertados. Trae la opinión del cumplimiento fiscal en sentido positivo del día 17 de septiembre de 2021. Trae el anexo 3 que es la carta de proposición. Anexo 4 que es la carta de acreditación. Anexo 4 que es la carta de acreditación. Anexo 5 que es la declaración de integridad en la función del proveedor. Anexo 4 que es la carta de acreditación. y para participar en el acto de presentación que son las que están fuera del sobra muy bien ya hemos entregado sus documentos originales y vamos a dar apertura al sobre de la propuesta económica gracias el total de la propuesta incluyendo las dos partidas es de 4.305.527.97 repito es de 4.305.527.92 pesos viene el número y letra la cantidad quien me haría el favor de firmarla ¿me puede repetir el nombre del abogado por favor? claro que sí, reglada el nombre es ingeniería metálica y maquinaria mexicana S.A.D.C.B. por sus siglas INMED gracias ¿algún producto que me vaya a firmar esta gente? gracias a ver no vaya a pegar en la leche Muy bien, continuamos con la empresa comercializadora del Perpetuo Socorro S.A.S.B. O sea, nos presenta dos propuestas, la técnica y la económica, con la carácter pegada de cada una. Y no trae cartas fuera del sobre, vamos a dar inicio abriendo el sobre de la propuesta técnica. Viene carta 1, carta de presentación de las bases, y la carta 2, carta para participar en actos de presentación. Gracias. 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 Cinco millones 900 mil pesos es la propuesta económica de Comercialidad del Perpetuo Socorro SADCB. Continuamos con Importadora y Exportadora de Equipos Municipales. Ciudadano Víctor. Gracias. Muchas gracias. Viene... dos sobres, propuesta técnica, propuesta económica con la carátula de las propuestas que es la carta 3 y fuera del sobre viene lo que viene siendo la carta 2 que es carta para participar en la presentación de las propuestas. Vamos a dar la apertura a la sobre de la propuesta técnica. ¡Gracias! Trae esta acta constitutiva y cuenta con el pasaporte en vez de presencia trae el pasaporte de medicano, trae las originales, cojero el primero. Trae el anex 1 que es la propuesta técnica, cuenta el currículo de la empresa, carta 4, carta compromiso de entrega. Reincarta, carta afirmando que son fabricantes de la caja compactadora, carta 5, carta compromiso de precio fijo, carta 6, carta garantía del producto y servicio ofertado. Trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 11 de septiembre del 2021. Cuenta con el anexo 3 que es la carta de proposición. Cuenta con carta de acreditación que es el anexo 4. Incluye lo que es la declaración de integridad en la inclusión de proveedores que es el anexo 5. Y trae el anexo 2, punta aclaratoria y carta de descripción al padrón de proveedores. Gracias. 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 La propuesta económica. La propuesta económica de las dos partidas, tanto vehículo como caja, es de 5 millones 191 mil 999.99.99. Repito, la cantidad es de 5 millones 191 mil 999.99. ¿El nombre de la empresa? ¿El nombre de la empresa? Ajá. Quiero tenerla firmar esta. Comentables, vamos a firmar también la anterior, la anterior. Sí, sí, sí. ¿La firmamos? ¿La firmamos? ¿La firmamos? Gracias. Gracias, que la firme a don Jesús. ¿Dos Jesús nos ayuda a firmar? ¿Y don Juan, usted me ayuda a firmar esta otra? Sí. ¿Vos favor? Sí. No firmamos. No firmamos. No firmamos. No firmamos. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Me imagino que estas cantidades ya incluyen el IVA, ¿verdad? Sí, retiro a la firma, no es correcto. Alguien que no sea rey, que me ayude a firmar. Y afirma que no sea copesa, que me ayude a firmar. Muchas gracias. Uli, continuamos con la empresa importadora y exportadora de equipos municipales de S.A.S.B. Víctor, ¿me darías? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Perdón. ¿Esta no? ¿Importadora y exportadora ya? Sí, se le dijo a la de Grupo CERCA. Ah, sí, aquí. Ah, perdón. Sí, lo dejamos. Grupo CERCA, Alberto. Sí, pasa, ¿verdad? Y así vamos a quedar fuera, Alberto. ¿Recuerda? Muy bien. Trae dos sobres, uno de propuesta técnica con la carátula. Trae la propuesta económica también con la carátula de pegar al sobre. Y fuera de los sobres contamos con las cartas 1, que es la carta de aceptación de las bases, y carta 2, carta para participar en el acto de presentación. Vamos a abrir la propuesta técnica. Vamos a abrir la propuesta técnica. Cuenta con acta constitutiva. Trae poder notarial y copia de la credencial del lector, tanto en copia como en original. Cuenta con el anexo 1, que es la propuesta técnica. Trae cumplimiento de normas. Trae el currículo, que es el catálogo de las cajas recolectoras. Cuenta con un currículo más detallado de la empresa. Carta 4, carta de compromiso de entrega. Trae carta de respaldo de distribuidor. Trae carta de apoyo y respaldo también del fabricante de lo que viene siendo Remorques Muñoz, que es la caja. Cuenta con la carta 5, que es carta de compromiso de precio fijo. Viene incluida la carta 6, que es carta garantía del producto y servicios ofertados. Cuenta con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 16 de septiembre del 2021. Trae la carta de proposición, que es el anexo 3. También cuenta con la carta de acreditación, que es el anexo 4. Y también trae la carta de declaración de integridad no colusión de proveedores, que es el anexo 5. Le hago entregas originales. La positiva, poder y la potencia. Gracias. Vamos a ver lo que es el sobre de la propuesta económica. Gracias. La propuesta económica por las dos partidas es de 4.454.690 pesos. 4.454.690 pesos. ¿Quién me ayudaría a firmar este don Jesús, don Jorge? ¿Cómo usted? ¿Hay que me diga? ¿Sí, porque era mi hijo? ¿No se quedó en la vecina? ¿Esto tiene una vecina? ¿Ya conocí a la señora de la vecina? ¿Y un es el señor? ¿No me da que me figaran? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué sabe que no voy a grabar? ¿No me diga? ¿Por qué. Gracias. Muy bien, y ya por último, vamos a abrir el sobre de la empresa de equipos y metálico de los accidentes. Nos presentan dos sobres, uno de propuestas técnicas y uno de propuestas económicas, con la carátula pegada, que es carátula de las propuestas. Y, fuera del sobre, trae los documentos, que es carta poder, es carta de aceptación de las bases, carta para participar en la representación de la propuesta y copia de la credencial. Y vamos a abrir la propuesta credencial. ¿Me repite, por favor, el nombre de este licitante? Claro, es equipos, metal y mecánica, equipos, metal y mecánica de accidente SADCB, con siglas EQUIMOSA. Trae copia certificada y copia simple del acta constitutiva. Trae copia certificada y copia simple del poder. Trae copia certificada y copia simple del acta constitutiva. Trae copia certificada y copia simple del acta constitutiva. ¿Técnica? ¿Técnica? ¿Qué es la propuesta técnica? Perdón. ¿Trae la NET 1, que es la propuesta técnica? Yo dije economía. Perdón. ¿Cuenta con el currículum? Gracias, Rubén. ¿Carta 4, carta compromiso de entrega? ¿Trae carta de distribución y respaldo? ¿Trae carta compromiso de precios fijo, que es la carta 5? ¿Trae carta garantía de productos y servicios afectados, que es la carta 6? ¿Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 23 de septiembre de 2021? ¿Cuenta con la carta de promoción, que es el anexo 3? ¿Cuenta con la carta de promoción, que es el anexo 3? ¿Y también incluye la carta 4, que es la carta de acreditación? ¿Trae el anexo 5, que es declaración de integridad y inoculación del proveedor? ¿Cuál es? ¿No podemos sostenerse distribuyénd Y vamos a abrir todo de las propuestas económicas. La propuesta económica es por la cantidad de 4.451.848 pesos. Repito, la cantidad es por 4.451.848 pesos. Y vamos a abrir todo de las propuestas económicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.